Retiro el café, señora. Espera un poco. ¿Se lo llevaste a la enfermera? Sí, señora. Me pregunto si le ponía el inyeccionado a Mauricio. No. Aún no. Eso le dije. ¿Y Mónica? No la veo. Está en el cuarto de baño. Dile que venga. Sí, señora. Cinco personas. No es tan difícil. Todo se reduce a recordar quién o quiénes hablaron aparte con Mauricio. ¿Lo recuerdas tú? No es tan sencillo como crees. Déjame pensar. Supongo que en esas cinco personas le incurrirá usted también a él. Pensaba decirlo. Naturalmente yo hablé aparte con Mauricio un momento. Y por bastante rato. Unos minutos. La despedida de Mateo nos había puesto melancólicos y nos llevó a recordar las cosas de los viejos tiempos. Eso fue todo. Puedes creerme, Amalia. Amalia, no fui yo el único en hablar a solas con él. ¿Quién más? Ellos también hablaron. Ahora lo recuerdo. No, no fue a solas. Leonor y yo hablamos con él en grupo. Todos podían acercarse y fue un momento solamente. ¿Y qué le dijeron en ese momento? Que sentíamos mucho la marcha de Mateo, que era una lástima. ¡Mentira! Señorita, esa es una palabra muy dura. Olvida que soy una persona honorable. Que estoy condecorado. ¿De qué hablaron? ¿Por qué se calla? Usted me ha ofendido. ¿No será que no quiere contestar? ¿Prefiere que dé a la enfermera la autorización que me ha pedido? Son ustedes los que pierden si lo hago. Millones, desde que pagaron los encargos de Nueva York y París. No son nada despreciables. Me pregunto si no estaré cometiendo una tontería al desdeñarlos por más tiempo a cambio de unas pocas palabras. ¡Déselo, damas! Dígamelo usted. ¡Daya, mujer! No es lo que usted busca. Le dijimos a Mauricio que era muy noble su actitud ayudando a Mateo. Es su generosidad para con la familia le honraba. Nada más. Tú siempre lo dices muy bien. Le pedimos dinero. Le pedimos dinero una vez más. Se lo pediste tú. Yo no me rebajo a esas cosas. No, tú no. ¿Para qué? Si me tienes a mirar la niña. Tú hablas de la ayuda familiar y nosotras tendemos la mano. ¡Mamá! Por dioseras. A eso nos ha reducido. Le honor. Por dioseras y esclavas. Esclavas para atenderte, para coserte, para mentir por ti. Él nos concedió el honor de convertirnos en sus sirvientas y debemos estarle muy agradecidas encima porque él es de buena clase. Él es un caballero condecorado. La compraste en el rastro. Te la pusiste por primera vez hace 15 años cuando el amigo que te recomendó te dijo que te la habían negado. ¡No! ¡No! Todo muy edificante, pero no basta. ¿Le hablaron de mí? No. Nos separamos y... Y tú te quedaste unos minutos hablando con él. Él me lo había ordenado. Que se atreva a negarlo. Y entonces le habló usted de mí, ¿verdad? Le insistí para que nos diera algo. Sin resultado. Mentiste entonces y sigues mintiendo. Sí. Me dio unos duros. Y te los oculté. Como siempre. ¿Y de qué hubiéramos comido al día siguiente? Y después le habló usted de mí, fíjeme. ¿Quiere volverme loca? Háblele, honor. Decirlo no es nada. Y va a tener a cambio tantas cosas. Una buena casa. Doncellas. Lo que ha deseado durante su vida entera. Ya no tendrá que estropearse las manos cosiendo o lavando. ¡Mire! ¡Mire las mías! Le recuerdo su promesa, Amalia. Sí. La promesa será cumplida. Y usted podrá vestirse como yo. Y cuidar esa cara y ese cuerpo estropeados por el fogón y el fregadero. ¿Verdad que le gusta el collar? Será suyo. Tendrá joyas. Joyas buenas y caras. En lugar de estas pulseras de latón. Sí. Yo fui. Hable. Le hablé de usted. Sí. Y de todo eso que me acaba de decir. De los vestidos. De las joyas. De todo lo que usted nos ha robado. De esas cosas con las que ahora se atreve a insultarme. A mí. Pero... ¿Quién es usted? Una cualquiera. ¡Cállese! Una perdida. Eso es lo que le dije a Mauricio. Nos niegas unos céntimos y se lo das todo a una perdida. ¡Cállese! Quería saberlo. Pues ya lo sabe. Él se echó a reír. Pero otra le quedó por dentro. Se lo noté muy bien. ¿Y usted? ¿Se ríe también? ¿Qué va usted a reír? La que se ríe soy yo. ¡Yo! ¡Una señora! Está ya contenta. Ha encontrado lo que quería. No le dijo nada más a Mauricio. Si le parece poco, me deja que le ayude. Quizá yo acierte a preguntar lo que usted no se atreve a decir. ¿Usted? Sí. Yo. Lo que usted ha dicho no tiene importancia, porque el tío Mauricio lo sabía. ¿No le habló de algún hecho nuevo? ¿Qué quiere decir? ¿Algún devaneo reciente que usted supiese de Amalia? No ha habido nada. Se comprende que usted lo diga. Contéste, Leonor. Si le hubiese dicho algo en ese sentido, no me importaría reconocerlo. De modo que no citó a nadie. ¿Me das fuego, Leandro? Gracias. ¿A quién hubiera tenido que citar, señorita? ¿A quién? ¿Qué tiene eso que ver? El hecho es que Leonor ha hablado y que Amalia sabe ya lo que querías. No cito a nadie. Tiene que ser eso, señorita. Y usted tiene que cumplir su palabra. ¿Qué dices? Usted. ¿Yo? ¿Qué? Mónica dice que usted también habló a solas con él. ¿Quién no vio mocosa? ¿Tú solamente? Le pilló en el pasillo cuando todos estaban en el despacho y en la sala. Lo llevó a la alcoba y allí habló con él muy bajito. Es verdad, es verdad. Bien. Habrá que decirlo. Está clarísimo, Amalia. Yo también le pedí dinero. Pero no como Leonor. No unos duros para comer. Yo pienso más en grande. Naturalmente. Naturalmente, no me lo dio. Salimos de la alcoba. La mocosa estaba espiando, en efecto. Me di perfecta cuenta. Dejé a Mauricio y entré en la sala con los demás. Entre tanto, Mónica se acercó y habló con él. ¿Será posible? ¿Tú también? ¡Habla! ¡Me haces daño! ¡Dilo, hija mía! ¡Dilo! ¡Habla! Mamá me mandó para que le pidiera más dinero. Y él me dijo que no tenía vergüenza. Perdóname. ¡Despiértalo! ¡Despiértalo de una vez y no nos torturen mal! ¡Pregúntaselo a él! ¡Ay! Tiene que llegar al final. El final ha llegado. Ya ve usted que es inútil seguir. Pruebe todavía. Entra. No. ¿Cómo? ¿Por qué no? Debe luchar hasta el final. ¿Y si no quiero? Hágalo. En ningún momento ha estado clara su actitud. Y ahora comprendo que me he equivocado al pensar en cinco personas. Porque aquí han venido seis. Y usted ha venido por algo. ¿Por qué? Déjeme pasar. No entrará. ¡Apártese! ¿Estás loca? ¿Loca? Os he vigilado durante toda la noche. He visto vuestras miradas. Vuestros apartes. ¡Cállate! ¿Callar en qué? Tus mentiras. Tu egoísmo. Tu doblez. En cuanto telefoné al periódico lo comprendí todo. ¿Que telefoneaste? Sí. Y me dijeron que no me apurase. Que venías enseguida. Que ya habías salido. Me habían confundido con alguien de esta casa que te había llamado antes. Lo aclaré. Y me contaron lo ocurrido. Te conozco. Habías volado dispuesto a asegurarte todas las bazas. ¿Te importaba Paula? Este era el momento decisivo. Había llegado la hora de sacrificarla. Y no me dejaré sacrificar. A usted se lo digo. ¿Por qué a mí? ¿Cree que no sé que se han querido a espaldas de él? Eso es mentira. Eso es lo que usted tenía que alguno de ellos le hubiese dicho a Mauricio. ¡Callarás de una vez! ¡Pégame! Eres capaz de cosas peores. Amalia, yo te aseguro... ¿Qué vas a decir? ¿Que la quieres? ¿Que no he sido para ti más que un entretenimiento? ¿Que creerá en ti? Déselo. Yo también diré mis cosas. Tú me obligas a ello. Aunque nunca te hubiera ofendido al decirlo. Dalo por dicho, Amalia. No me lo quitará. Él no se casará con usted sin su dinero. Y usted no tendrá ese dinero. Porque no lo despertará. Ande. Entre. ¿Quiere que yo misma la abra la puerta? Ahora. No hay cuidado. No lo han comprendido todavía. Yo acabo de entenderlo. No se atreve a hacerlo. Porque teme que él no teste a su favor. Porque ignora si sospechó... ...o no sospechó. ¿Le abro la puerta, Amalia? Le juro a usted que entre Leandro y yo no ha habido nada. ¿Puede venir un momento, señora? Déjame ir contigo, Amalia. Quiero estar contigo. ¿Tú ves esta hija? Déjala. No lo piense más. Y haga que inyecten a don Mauricio. Él la quiere y no podrá creer esas infamias.